Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Pásame la cara, Gaspar Noé Todo nos dispara, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como un Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Pásame la cara, Gaspar Noé Todo nos dispara, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Me mandó esta duro dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como un Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Solo con quien pueda confiar Más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Pásame la cara, Gaspar Noé Todo nos dispara, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como un Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Pásame la cara, Gaspar Noé Todo nos dispara, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como un Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Pásame la cara, Gaspar Noé Todo nos dispara, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como un Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Pásame la cara, Gaspar Noé Todo nos dispara, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como un Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Leche con azúcar Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Teque, teque, teque Ni un amigo nuevo, ni una haría Teque Ni un amigo nuevo, ni una haría Pásame la cara, Gaspar Noé Todo nos dispara, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como un Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Leche con azúcar Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Teque, teque, teque Ni un amigo nuevo, ni una haría Teque Ni un amigo nuevo, ni una haría Pásame la cara, Gaspar Noé Todo nos dispara, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como un Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Me mandó esta duro dinamita Me mandó esta duro dinamita Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Teque, teque Teque, teque Ni un amigo nuevo, ni una haría Teque Teque, teque, teque Ni un amigo nuevo, ni una haría Pásame la cara, Gaspar Noé Todo nos dispara, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como un Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Peche con azul